¿Quiénes son y por qué protagonizan este tipo de incidentes? Para analizar este tema, conversamos a esta hora con la fundadora de la revista AA Inteligencia, Andrea Lodeiro. Andrea, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Tú eres periodista y además te has especializado en el tema de la inteligencia. Tienes un diplomado en estudios políticos de la ANEP, Magíster en Seguridad y Defensa Nacional, Convención en Inteligencia Política Estratégica, has estudiado en el exterior. Un poco de todos estos estudios, ¿qué podemos deducir de los encapuchados que una y otra vez salen a las movilizaciones y nunca conocemos quiénes son? Bueno, aquí hay varios factores que están involucrados. La verdad es que el movimiento estudiantil y el movimiento social me parece que ha ido radicalizando un poco más sus posturas. Están teniendo una mayor exigencia al gobierno con respecto a sus demandas sociales y las señales que ha dado el gobierno también han sido bastante contradictorias a las expectativas que tiene el movimiento social. Por lo tanto, es un poco natural que se agudicen las contradicciones y los movimientos se radicalicen un poco más. Ahora, sabiendo el gobierno que hay marcas programadas para determinadas fechas, ¿qué nos puede decir las imágenes que estamos viendo de que no haya una inteligencia que pueda infiltrar estos grupos, saber y prevenir? Me parece que no necesariamente tenemos que tener una inteligencia que infiltra estos grupos para poder determinar qué situación se va a producir con un llamado a movilizaciones. Creo que la inteligencia también se puede hacer desde el punto de vista del análisis, cómo son los ciclos de las movilizaciones, cómo están siendo influenciados los jóvenes cada vez más, para poder llamar mucho más la atención. Por lo tanto, me parece que aquí el trabajo de la inteligencia no necesariamente tiene que infiltrar estos grupos, sino que tiene que haber un análisis mucho más profundo de las causas de por qué se está radicalizando el conflicto. Pero el director de la PDI, Marco Vázquez, le dijo a la Cámara de Diputados que efectivamente se estaban infiltrando los movimientos sociales y aún así no es posible explicar de dónde vienen, quiénes son. Y esto genera también mucha desconfianza de realmente de dónde vienen los encapuchados, porque si vemos a quién perjudica, perjudica básicamente al movimiento estudiantil. Justamente, perjudica al movimiento estudiantil bastante, pero también debemos entender que hay una responsabilidad política que es la que tiene que tratar de coordinar mejor el trabajo con las policías, con investigaciones para poder llevar a feliz término este proceso de conflicto que hay, porque hay una crisis. Entonces, claro, podemos exigir de alguna manera mayor intervención de las policías para poder cumplir con una labor anticipativa. La verdad es que aquí lo que falta, o donde me parece que hay una falla, es la función de anticipación y poder advertir que dentro del campo de las movilizaciones se van a ver grupos infiltrados porque eso lo hemos visto durante mucho tiempo. Y que sigue el mismo modo operante porque siempre es al final. Bueno, hoy día nos sorprendieron en la mañana, pero básicamente siempre sí. Yo he estado con una lectura clara de las señales de lo que está ocurriendo en el movimiento social, que no solamente es el movimiento estudiantil, hay varias demandas sociales que se configuran actualmente en este día. Creo que hubo un fallo, efectivamente, en poder advertir esta situación, poder tener carabineros en las calles desde muy temprano, saber qué es lo que podría haber ocurrido durante la noche. Entonces, las redes sociales de alguna manera permiten hacer una lectura de cómo se van a desencadenar los acontecimientos. Por lo tanto, creo que hay también una responsabilidad tanto de las autoridades políticas y consecutivamente hacia las autoridades policiales que deberían estar con un trabajo táctico en el terreno. ¿Esto, bueno, es legítimo tener una desconfianza hacia las policías viendo lo que es pasando hoy día en la calle? Sí. Creo que la responsabilidad... A ver, la policía es un aparato del Estado, es un aparato donde el gobierno tiene mucho que decir también. El gobierno es el que tiene este instrumento para poder brindar seguridad. Por lo tanto, creo que aquí hay una responsabilidad superior, una autoridad política que tiene que responder frente a este tipo de casos. El gobierno ha actuado consecuentemente en el sentido de poder brindarle apoyo a carabineros, brindarle apoyo a los policías respecto a su actuar para reprimir los movimientos o reprimir las manifestaciones y la violencia. Pero se está reaccionando, pero no se está anticipando. Ese es el principal problema que veo yo en este caso. Ahora, después de todo, digamos, lo que ocurre con carabineros, vimos lo que pasó hace unas semanas en la Casa Central de la Universidad de Chile, se entró, se detuvo, pero finalmente no hay ningún culpable. Claro, porque no hay un trabajo real respecto a qué es lo que tiene, cuál es la función de la acción que va a tener el carabinero. Esto tiene que tener una consecuencia, una consecuencia tanto en la justicia, una consecuencia política, tiene que haber consecuencias de lo que sucede. Y la verdad es que si no hay un programa, si no hay un plan efectivo de cómo se va a conducir este conflicto, porque falta un manejo de crisis, falta un manejo del conflicto, creo que ahí hay una ausencia. Y eso es lo que está notando la gente y lo que está notando la población en general. ¿Y eso es por coordinación de las policías? ¿Eso es por una falta del Ministerio del Interior? ¿A qué lo atribuyes? Yo diría que hay una descoordinación entre el ámbito político con el ámbito policial. Creo que es posible mejorar esa situación, es posible que el gobierno tenga un plan al respecto. Y en ese sentido creo que sería lo más natural frente a un conflicto de este tipo que cada vez se va acrecentando más y va teniendo también, va haciendo eco de los conflictos que están ocurriendo a nivel mundial, que no es un conflicto tanto aislado, sino que está en concomitancia con el resto. Ahora, ¿es posible preguntarse y identificar quiénes son los encapuchados? Me parece que las capacidades técnicas existen. Existen desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de las cámaras que se están utilizando, tenemos una ciudad que puede recoger mucha información respecto a los encapuchados. Ahora también hay que ver qué es lo que pasa con el sistema judicial y cómo se determinan las pruebas para poder responsabilizar e individualizar a las personas que están haciendo este tipo de desmanes, porque también esto es una actividad coordinada. Recordemos que en la mañana los focos, los 10 focos que habían con barricadas, es una actividad coordinada también de distintos grupos. Hay una organización detrás. No es tan antojadizo ni es espontáneo, no es combustión espontánea. Andrea, ¿qué te parece este proyecto de ley que anunció el presidente de la República que establece identificación preventiva en el caso de desórdenes? ¿Va en la línea correcta? Bueno, creo que es parte de la solución respecto a la contención del conflicto y a la represión de estas manifestaciones, pero no va en la línea correcta de las respuestas que hay que dar frente al conflicto. Creo que podemos pensar mucho en cómo contener la violencia, que es un factor importante que efectivamente se tiene que hacer. Contener esta violencia porque la violencia le hace mal al movimiento estudiantil, se criminaliza un movimiento estudiantil que tiene demandas que son legítimas. ¿Y quién está detrás? ¿Quién está detrás de los encapuchados? Bueno, yo creo que movimientos mucho más radicalizados y con un variopinto de grupos también más bien, no sé si anérgicos, pero sí con una visión mucho más violenta de lo que debiera producirse en el marco de un diálogo político y democrático. Creo que hay también una consecuencia de que no hay muchas soluciones a esta historia. O sea, creo que en la medida de que no hayan cambios radicales desde el punto de vista de la política para solucionar el conflicto, desde el diálogo para poder acercarse a los movimientos, van a existir muchas más personas o muchos más jóvenes dispuestos a sacrificar un poco este factor de diálogo para radicalizar más y generar mucha más violencia. Muy bien, Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en CNN Chile. Vamos a ver entonces cómo se desarrollan las siguientes movilizaciones. También hay un cacerolazo anunciado ahora a las 7 de la tarde en Plaza Italia. Vamos a ver también.